Bueno y seguimos con el tercer y último bloque de esta revista matutina sobre calidad de vida del programa Vive Bien. Al ser las 11 de la mañana vamos a iniciar con el tema fortaleza mental, cómo alcanzarlo. Y bueno, esto es un espacio de la gerencia general junto con la gerencia médica dedicado a todos los héroes y heroínas de esta pandemia que está en la primera línea de servicio ante esta situación que estamos pasando. Pues si bien es cierto, no ha sido fácil y ha provocado un efecto emocional bastante grande. Hay mucho cansancio, mucho estrés, mucho miedo. Y bueno, vamos a, por medio de esta información que le vamos a brindar y que hoy nos va a dar la facilitadora, nos va a dar herramientas de cómo fortalecer nuestra mente y cómo poder llegar a alcanzarla mediante esa fortaleza. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a la compañera María Fernanda Vargas Rodríguez. Hola, Fari. Hola, Fer. Hola, hola, Eriquita. ¿Cómo estás? Tengo un montón de nombres. Tranquila. ¿Cómo ha estado, Eriquita? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Aquí esperando toda esta información que nos vas a dar durante estos minutos. Muchísimas gracias, Eriquita. Muchísimas gracias a todos ustedes que están de nuevo aquí acompañándonos, ¿verdad? Como muy bien lo dice mi compañera Eriquita, es un tema que nos ayuda, que nos alimenta muchísimo el poder saber cómo alcanzar esa fortaleza mental. Estas personas que están al frente, que realmente le tenemos mucha admiración. En este momento, ellos están también, como lo decía mi compañera, desgastados. No solo ellos, nosotros también. A pesar de que nosotros estamos en esta línea, porque realmente yo siento que lo que es el programa Vive Bien está al frente de la situación como para fortalecer y hasta cierto punto todo lo que es la parte mental. Ellos están al frente del batallón, de la parte física, y nosotros estamos al frente del batallón en la parte mental y salud mental, valga la redundancia. Sumamente importante e interesante y yo necesito fortalecer cada vez más. Pero ¿cómo alcanzo yo esa fortaleza mental? ¿De qué manera? ¿De qué manera puedo yo saber si yo mentalmente estoy bien, estoy consciente? ¿Puedo yo controlar las emociones? ¿Puedo yo tener resiliencia? Veámoslo desde este punto. Fortaleza igual resiliencia. En todo aquello que yo puedo establecer, en todo aquello que yo puedo controlar. En eso, la resiliencia, yo les decía y siempre les he dicho en otras charlas, en este momento yo les digo a ustedes y les doy ese ejemplo y les cuento. En este momento todos estamos siendo resilientes. ¿Por qué? Porque todos estamos saliendo, de una u otra manera estamos saliendo adelante con esta situación. Para unos más fácil, para otros un poco más difícil, sin embargo estamos saliendo adelante. Entonces todos estamos teniendo fortaleza mental y estamos siendo resilientes. Dentro de cada uno de nosotros, como dice esta imagen, dentro de ti se encuentra el poder de levantarte por encima de cualquier situación, conflicto, que estemos presentando, que estemos viviendo. Eso nos va a hacer más fuerte y vamos a brillar con luz propia. Cada uno dependiendo de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ver las cosas. Así es como vamos a poder salir adelante. No hay ninguna herramienta. Puede venir Erika y decirme, Fernanda, yo de esta manera he salido adelante y yo, qué dicha, gracias a Dios, que ha podido salir adelante. Puede ser que me dé, lógicamente, poder conversar, poder escuchar eso, me alienta a mí a salir adelante, a enfrentar las situaciones. Porque recordemos que María Fernanda y Erika no es solo la pandemia y que lo venía ahora hablando en la mañana, en la charla de la mañana y que estuve hablando sobre familia. Recordemos que María Fernanda no es la pandemia. María Fernanda es todo lo que trae. Se adjuntó la pandemia. Pero todo eso que yo puedo enfrentar, que yo puedo ver desde otro punto de vista, que yo puedo analizarlo y puedo. Recordemos que los acontecimientos no los podemos cambiar en muchos aspectos y muchas cosas. Pero sí puedo cambiar mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar. Y de ahí lo importante que debemos de fortalecer. ¿Y qué es fortalecer? ¿Qué es esa fortaleza mental? ¿Qué es eso tan importante? Que yo necesito ejecutar, necesito que ese cerebro se alimente, se empodere, que ese cerebro esté constantemente ejercitándose, como lo vemos en esa imagen. La fortaleza mental es la capacidad de mantenerse fuerte, saludable, después de cualquier situación negativa o cualquier evento, que para mí sea difícil, que para mí sea desafiante, que suceda a nivel mundial de comunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la situación que estamos viviendo con la pandemia es algo mundial. Y con eso yo tengo que tener fortaleza y tengo que enriquecer cada vez mi cerebro, mi mentalidad, mi mente en general. Y no solo con la pandemia. Yo tengo que tener fortaleza mental para poder salir adelante. Porque a pesar de la pandemia, a pesar del miedo, a pesar de todo lo que estamos enfrentando, María Fernanda tenía proyectos. Érica tenía proyectos. Ustedes, cada uno de nosotros, de los que estamos acá, teníamos proyectos. Y los tenemos. No significa que no los vamos a seguir adelante. Ahí es donde está mi fortaleza mental. Ahí es donde yo tengo que llegar y decir, bueno, ok. Las cosas pasaron y están pasando de esta manera. Yo no me voy a dar por vencido. Yo seguiré luchando. Yo seguiré construyendo. Esperaré el tiempo oportuno porque el tiempo, el tiempo de Dios es perfecto y será en el momento de Dios. Pero yo en este momento voy construyendo para mi futuro. ¿Y cómo lo voy construyendo? Voy llenando, voy fortaleciendo lo que puedo hacer el ahora, en el momento. ¿Qué es lo que tenemos que disfrutar? Porque es lo único que podemos saber que tenemos garantía que estamos haciendo. Y que podemos ser felices en este momento. Recuperarse puede reducir esos efectos negativos. Recuperarme, yo saber que me levanté de las cosas negativas, de ese sufrimiento. Eso nos da protección. Eso nos da salud mental y física. Ese estrés futuro que también estamos sintiendo porque es un estrés. No sabemos qué está pasando. No sabemos qué va a pasar. Es sumamente importante que cada uno individualmente empecemos a pensar qué es lo que yo realmente siento. Qué es lo que yo realmente quiero. De qué forma yo necesito fortalecer mi mente. Porque yo necesito, como muy bien lo dice aquí, es esa capacidad que yo tengo para mantenerme fuerte. Pero dentro de esa fuerza y esa capacidad, yo tengo que conocerme. Yo tengo que saber qué cosas son buenas para mí y qué no. Qué controlo y qué no controlo. Para poder ir ejecutando y haciendo cambios en mi vida. Esa es la manera esencial. Hay fortalezas, muchísimas. Pero parte esencial que lo vemos también es, por ejemplo, la fortaleza en el deporte. Es esa habilidad para desempeñar de la mejor manera y tener consistencia. Tener ese talento, esa habilidad. Dependiendo, no importa en cuáles circunstancias estemos, pero yo voy a estar al frente de y compitiendo a lo que yo quiero. Y no solo significa ganar, sino poder competir. Esa fortaleza mental que apunta más allá a responder sobre la presión, sobre las cosas, el rendimiento, la estabilidad. Vea por ejemplo esta imagen. Si no tienes confianza sobre siempre, cómo encontrar una forma. Si no hay confianza, no vamos a encontrar una forma de ganar o por lo menos de estar constantemente luchando por lo que queremos. Y nos vamos a rendir muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenemos fortaleza mental. Porque ante cualquier situación adversa que estemos enfrentando, nos vamos a doblar. No vamos a tener la capacidad de poder decir, sigo adelante, indistintamente a pesar de las circunstancias. De ahí es lo importante que cada uno, indistintamente de lo que esté viviendo, fortalezcamos nuestra mente. Necesitamos aprender a fortalecerla. ¿Cómo puedo mejorar o cómo podemos mejorar nuestra fortaleza mental? Cambiando nuestra mentalidad. Enfrentando los desafíos. Y son parte normal de nuestra vida. No significa que María Fernanda, porque tuvo un pensamiento negativo en este momento, está mal. No. Es parte del diario vivir, es parte de lo normal. Sin embargo, la diferencia voy a hacerla yo en cómo voy a enfrentar la situación. Aunque no podamos controlar algunas situaciones o algunos altibajos, podemos manejar nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, las reacciones que tomamos ante las situaciones. Eso es como yo puedo mejorar y como yo puedo fortalecer mi parte mental. Yo necesito tener fuerza. Llámese para la pandemia o no. Y con mayor razón, este espacio que es para los héroes y heroínas. Si pudiéramos saber qué sienten. Si pudiéramos escucharlos. Hablar con un médico, hablar con un enfermero, una enfermera. Hablar con un asistente de pacientes. Hablar con uno de los trabajadores básicos, llámese en la parte de higiene, limpieza. Saber ese temor, esa... Y preguntarles cómo te estás fortaleciendo mentalmente. Vivir día con día arriesgando. Sabiendo que tenemos familia, que amamos nuestra familia, que no nos queremos enfermar. Que no queremos enfermar a la familia. Pero aún así tenemos que seguir adelante. Lo vamos desarrollando. Poco a poco. Vamos desarrollando esas habilidades. Pero también es parte esencial de poder comprender todos los sentimientos. Todas las emociones. Todas las sensaciones que vivimos día con día. Saber que es parte y que es normal vivirlo. La diferencia es que yo tengo que controlarlo. Porque si me controla, o me controlo, o más bien todo eso me controla a mí, es donde empezamos a decaer. Donde empezamos a sentir que no tenemos fuerzas. Que el cansancio mental, el cansancio físico. Y nos sentimos totalmente fuera de. Podemos desarrollar y apoyar las fortalezas mentales a cualquier edad. Ahora vamos a ver cómo. Pero en cualquier edad la tenemos. Y es lo ideal. Desde que estamos pequeños, los que tenemos hijos, fortalezcamos esa mente. ¿Cómo? Cuando en algún momento se nos acercan, o estén nosotros cerca, escuchemos a nuestros hijos. Démosles espacio. No creamos que porque son pequeños, o porque son adolescentes, no tienen, o las cosas que dicen son tonteras. No. Cada uno tenemos la razón del por qué pensamos lo que estemos pensando. Démosle validez a eso. Escuchemos. Aunque sea la peor tontera para uno. Para uno. Porque para esa persona no es una tontera. Démosle el valor que tiene que darse. Entonces, como muy bien aquí lo dice, ¿verdad? ¿Cómo podemos desarrollar esas habilidades? Crea un sistema de apoyo de personas con quienes, a quién confiar. Como nosotros queremos apoyo para poder yo fortalecer mi parte mental, también los niños necesitan ese apoyo. También los adolescentes necesitan ese apoyo. También los adultos mayores necesitan ese apoyo. No sentirse excluidos y que lo que van a decir, hasta tener miedo de decirlo, porque tal vez van a ser regañados. Ayuda a otros a que puedan y permitan ayudarse. Ayudémonos nosotros. Estemos anuentes también a que nos ayuden. Nosotros también necesitamos. Nosotros necesitamos ser escuchados. Necesitamos alimentar nuestra mente. Es muy difícil también las situaciones. A pesar del enfoque nuevo o positivo que le demos, las situaciones son complicadas. Y por ende, también es importante escuchar a los demás. Ser autocompasivo. Necesito también tener compasión. Necesito también justificar hasta cierto punto. No justificar en el sentido de darle razón. Sin embargo, yo necesito poder controlarlo. Yo justifico. Yo doy razón de las cosas que estoy sintiendo. Pero no puedo justificar el seguir sintiéndole a pesar de que yo le estoy dando esa posición importante. Pero no puedo justificar no poder controlarlo. Esa es la diferencia. Yo necesito controlarlo. Necesito respirar. Necesito mejorar. Necesito seguir adelante. Tengo que intentar controlar ese lado. Y necesito buscar ese lado positivo de las situaciones. Tener esperanza. Saber que todo va a mejorar. Llamen en la situación del COVID o no. En la vida. En el trabajo. En las relaciones de pareja. Practiquemos el cuidado de uno mismo día con día. Recordemos que no solo es lógicamente y esencial y fundamental y se les pide siempre lógicamente el cuidado físico. Siempre acudir a un médico si nos sentimos mal. Un dolor no es meramente una tontera. Siempre necesitamos escuchar nuestro cuerpo. Pero con muchísimo mayor razón siempre necesitamos por favor cuidarnos nuestra salud mental. No le demos o no le restemos valor a esa salud tan importante y tan esencial que nos lleva a poder tener una homeostasis o un balance en nuestra vida. el cuidado en sí mismo el cuidar mi salud el cuidar la salud de los demás de nuestros seres queridos es fundamental y nos ayuda a poder llegar a tener estrategias de poder afrontar toda esta parte toda esta salud todo este fortalecimiento mental todas estas cosas me llevan a esto a un paso a una gradita más allá y tener esas estrategias de afrontamiento yo necesito afrontar yo necesito fortalecer y como lo hago manteniéndome en contacto con mi familia manteniéndome en contacto con los amigos manteniéndome en contacto con la comunidad ok en este momento sé que es complicado estamos viviendo en general mucha ansiedad mucho estrés mucho agotamiento físico mental no podemos no podemos no no debemos salir de casa y es lo ideal sin embargo no significa que no podamos tener estas estrategias y utilizarlas de la mejor manera con herramientas que se nos facilita como cuáles los celulares llamadas telefónicas videollamadas por estas plataformas manejar las emociones es difícil pero debemos de aceptarlas debemos de implementarlas debemos de relajarnos esto debe ser placentero cuando esto llega a ser placentero en el momento de que yo pueda entenderlas pueda abrazarlas pueda entender mi mente pueda fortalecer mi mente va a llegar a ser algo más bien placentero porque yo sé que yo indistintamente de la situación que se presente yo tengo plena seguridad y tengo una mente o una actitud tan clara que sé que voy a enfrentarlo de la mejor manera y que tengo las herramientas principales y esenciales para poder hacerlo de la mejor manera evita usar estrategias de esas de afrontamiento que no van a ser saludables como se dice siempre estar con los tacos de frente en cualquier situación dejemos de preocuparnos tanto a veces nosotros nos preocupamos más de lo que realmente va a pasar el comportamiento que es muy confrontativo que es que por lo consiguiente más bien por ende se hace muy pesado lleva a muchos riesgos riesgos físicos riesgos mentales económicos en muchos aspectos hay muchísimos riesgos cuando no sabemos controlar las situaciones y tomamos decisiones en los momentos menos adecuados practica el estilo de vida positiva con pensamientos positivos no significa ni nos vamos a sentir mal que en algún momento tengamos pensamientos negativos porque lógicamente es parte de lo que se puede enfrentar sin embargo si sé que tengo la herramienta y la estrategia de poder saber que ese pensamiento negativo le doy un giro diferente con una visión diferente con un pensamiento diferente voy a estar consciente voy a estar tranquila que sé que tengo la capacidad de porque he fortalecido mi mente seamos activos físicamente alimentémonos saludablemente usemos la aceptación usemos también todo aquello que tal vez ha sido algún problema en algún momento usémoslo para bien oxigenemos nuestro cerebro ya en algunas otras ocasiones hemos hablado lo importante que es el cerebro el cerebro se puede tocar el cerebro la mente no se puede tocar la mente es algo que está dentro de nuestro cerebro y que por medio de neurotransmisores de sinapsis y todas esas cosas que está conectado con nuestro cerebro y con nuestro cuerpo porque recordemos que nuestro cerebro es el que envía todos aquellos mensajes a nuestro cuerpo practiquemos higiene del sueño necesitamos dormir si Fernanda si muchos me podrán decir no es fácil en este momento no puedo conciliar el sueño ni siquiera sé a veces por qué me cuesta dormir doy vuelta para un lado doy vuelta para el otro siento un desatino siento como se dice la chiripiorca en las piernas no puedo conciliar de un momento como antes sí a muchos nos puede estar pasando eso claro que sí por la misma situación que estamos viviendo pero empecemos ok estoy reconociendo que estoy viviendo esta situación empecemos a trabajarlo con respiración antes de acostarnos un masaje una aromaterapia algo que nos ayude porque no estoy diciendo es algo que también es insano necesitamos empezar a controlarlo porque es parte esencial de fortalecer mi mente y fortalecer mi salud fortalezca la salud mental no implica la fortaleza mental no implica evitar situaciones difíciles lo importante es avanzar toda experiencia emocional que vivamos llámese negativa o no va a tener una respuesta va a tener nos va a generar estrés vamos a tener consecuencias el desarrollar y mejorar nuestra fortaleza mental nos va a llevar a sentirnos mejor a buscar mejores soluciones a estar motivados a sentir pensamientos positivos y cuando sentimos los negativos les damos un giro y recuperamos las cosas de manera diferente recuerde que la fortaleza mental es un equilibrio ¿por qué es un equilibrio? porque necesitamos tener una homeostasis necesitamos tener una balanza entre la salud mental y salud física necesitamos y requerimos muchísimo esa balanza ese equilibrio para poder nosotros fortalecernos para poder nosotros sentirnos bien para poder nosotros saber que estamos saliendo adelante con nuestras propias herramientas no significa que si nos sentimos mal que si no podemos necesitamos y tenemos que buscar ayuda necesitamos ayuda profesional podemos contar con nuestras familias claro que sí que es esencial con nuestro apoyo también amistades con las personas que tengamos confianza sin embargo cuando ya está fuera de nuestro alcance busquemos ayuda profesional llámese un terapeuta llámese un médico pero indistintamente necesitamos esa ayuda necesitamos fortalecer día con día cada vez más lo que es toda la parte mental y cómo lo vamos a hacer ya vamos a hacer una pausa y ahora después de la pausa vamos a aprender cómo hacer entonces ya casi nos vemos dentro de un momentito hola les habla el doctor Roberto Cervantes desde la gerencia general quiero decirles que estoy muy preocupado por los compañeros en todo el país sé que llevamos sobre los hombros la atención de la pandemia y también sé que esa carga tiene un peso especial con preocupaciones y angustias que pueden volverse un problema para la salud primero quiero que sepan que es normal que algunos puedan llegar sentir ansiedad o inclusive pueden llegar a tener angustia mientras avanza la pandemia por eso les pido que estemos pendientes de nosotros mismos nos cuidemos mucho y sepamos pedir ayuda cuando sea necesario además de la ansiedad y la depresión la fatiga mental es el factor de mayor impacto en este momento este cansancio afecta cómo pensamos cómo tomamos decisiones y cómo nos cuidamos por eso quise hablarles para decirles que debemos cuidarnos muy bien yo soy muy optimista y cuando noto pensamientos negativos me obligo a ver lo bueno de la situación confío en el futuro y tomo acción tomar acción es recordar que nosotros sabemos cuidarnos debemos confiar en nuestras capacidades porque sabemos cómo actuar eso sí vamos a tener calma para que cada cosa la hagamos bien y así una cosa a la vez y un día a la vez como tenemos un trabajo de cuidado por eso les pido que descansen en su casa desconectándose del tema de la pandemia duerman bien hagan actividad física y coman sano además algo importante mantengan una conexión saludable con sus amigos y sus familias somos seres sociales y por teléfono o por mensajes podemos continuar nuestro gozo de estar juntos los que trabajamos en la caja debemos ser modelos para seguir en nuestras comunidades expresemos alegría y sepamos repetir los mensajes de salud por nuestra parte estamos haciendo un esfuerzo para atender la emergencia lo mejor posible y estamos preocupados por ustedes he girado instrucciones para que reciban más información más mensajes motivacionales y más ideas prácticas de cómo manejar esta situación dicho esto quiero decir que estoy muy orgulloso de todos ustedes por el trabajo realizado la caja ha demostrado al país su valor y cada uno de nosotros debe saber que con su trabajo aporta al bienestar de nuestra sociedad cuando más se necesita hola les habla Mario Ruiz gerente médico de la caja costarricense de seguro social les hablo desde el TEC Instituto Tecnológico de Costa Rica aquí en Cartago donde hoy hemos tenido la oportunidad de ver la capacidad de innovación y desarrollo de los costarricenses vimos innovación en cuanto a cápsulas para intubar a pacientes vimos innovación en cuanto a ventiladores desarrollados con tecnología costarricense también vimos telas especiales para poder desarrollar mascarillas N95 también pudimos ver un estilizador que utiliza plasma también pudimos analizar otro ventilador muy interesante el cual se utiliza también con un ambú especial esto nos da a la caja muchísima tranquilidad porque nos permite ver que de ser necesario existe tecnología existe innovación en el país y que seguimos adelante sin embargo nos vemos y que seguimos con muchas gracias a todos y que seguimos y que sigamos sin embargo se nos va a ir apoderse a todos y que suena a todos desde es Bueno, regresamos de nuevo de la pausa. Qué importante, ¿verdad? Esto que decía el doctor y realmente muchísimas gracias más bien a la Caja Costarricense del Seguro Social por estar siempre presente, por estar siempre luchando. Y como muy bien lo decía anteriormente, ¿verdad? Bueno, como lo decía también el doctor, y ahí hay fortaleza mental, es buscar todo lo que nos haga sentir bien. ¿Con qué enfoque voy a salir yo adelante? ¿Cómo voy a fortalecer yo mi mente? ¿Cómo voy a estar yo, tanto mentalmente como físicamente, sana? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hacemos cada uno de nosotros? Lo vamos a hacer dándole un enfoque positivo. Tenemos que proporcionar mensajes positivos. Tenemos que estar siempre, en cualquier momento, enfocados en lo positivo. Lógicamente, tenemos que ser realistas. Tenemos que estar conscientes en lo que estamos viviendo. Tenemos que saber qué cosas están o podemos controlar o están dentro de mis manos que puedo yo controlar y qué cosas no. ¿Cuáles son los riesgos? Aquella incertidumbre, la sorpresa, la impotencia, la incomprensión. Todas estas cosas le tenemos que dar un enfoque positivo. Yo tengo que trabajar en positivo. Tengo que fortalecer esa mente y todas esas sensaciones y emociones positivamente, viendo la realidad. Todas las circunstancias actuales que estemos viviendo generan problemas, generan ansiedad. Y no tenemos que quitar esas emociones, no tenemos por qué invalidarlas. Yo tengo que ser consciente, pero tengo que manejarlas. Dentro de todo esto, ¿verdad? Estos mensajes que estamos planteando, positivamente nos va a llevar a fortalecernos. Y lo más importante, fortalecer a nuestra familia. Hay que revisar todos esos pensamientos negativos. Algunos pensamientos son realistas o no son realistas. ¿Estoy yendo más bien más allá y estoy siendo más catastrófica de lo que en realidad es la situación? Ahí es donde yo puedo decir, ok, esta situación más bien o esta emoción me está controlando porque no estoy viendo yo con realidad las cosas. Sino que estoy viendo más allá de la realidad. Las decisiones, ¿verdad? Tenemos que saber y pensar muy bien qué decisiones vamos a tomar en las circunstancias que estamos viviendo. Y en cualquier momento, siempre debemos de pensar. Hay que pensar, ¿verdad? Que de estas vamos a salir juntos. Todos vamos a salir. Si Dios lo permite, todos unidos vamos a salir de las situaciones. Igual de cualquier situación que vivamos, pero fortaleciendo mi mente en positivo. Tenemos que explicar estrategias que debemos de sacar adelante cada uno de nosotros con energía, con ideas, con fuerza, con el campo propio, con actitud propia. En el entorno, en el entorno, en el entorno, en la vida en general, en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque lógicamente muchas situaciones van a tener consecuencias negativas. Posiblemente muchas situaciones, lógicamente por ejemplo lo que estamos viviendo. Recordemos que próximamente van a haber más aperturas. Yo necesito ser responsable conmigo misma, con mi familia. Y tomar yo las medidas que me han enseñado y tomar las, como se dice, las riendas. Porque sí, la vida tiene que seguir. El país tiene que, económicamente tiene que seguir. Si no, ¿qué va a pasar? No podemos estar todos, no sé cuánto tiempo, cuántos años, porque no lo sabemos. Lo que yo sí tengo que tomar es conciencia de mi realidad y enfocarme en lo positivo para poder fortalecer mi mente. Para poder enriquecer día con día mi mente. ¿Y cuáles son esos elementos? El compromiso, el autocontrol, la autoconfianza, la concentración y el conocimiento. Algo que siempre les digo, el conocimiento de mí misma. Ese es el elemento fundamental. Son los elementos fundamentales para fortalecer mi mente. Lógicamente, todos aquellos aspectos, ¿verdad? Físicos, que yo tengo que tener una buena alimentación, dormir bien, hacer ejercicio, para poder también físicamente estar bien, valga la redundancia. Pero estos elementos nos van a ayudar a fortalecernos día con día. Yo teniendo compromiso de las cosas, tomando el control de mi mente, de mis emociones, teniendo confianza de que sé que puedo controlarlas y que son esenciales para la vida de nosotros. La fortaleza. Necesitamos fortaleza. Esto implica un estado mental superior que nos permite sobrellevar retos. Eso es fortaleza. El no dejarnos vencer, el lograr los objetivos sin miedo a fallar. Y aquí lo podemos ver hasta en todo punto. Cuando vamos a la escuela, cuando tuvimos fortaleza, cuando nos animaron, cuando tuvimos miedo en quedarnos en la escuela por primera vez. Si tal vez alguno que lo recuerde. Eso es fuerza. Eso te alimentó. Eso te fortaleció. Eso mentalmente te hizo también poder tener agallas para poder enfrentar muchas situaciones de la vida. Eso es poder tomar las riendas nosotros, cada uno de nuestra vida. Es saber que yo tengo el control para poder hacerlo. Y en cuanto a la salud, perdón, se refiere, lógicamente implica todo aquel equilibrio, ¿verdad? Que ya hemos hablado, de la salud física, de la salud emocional, de la salud mental, que permite tener un balance, una homeostasis, un control, una sinapsis, de mantenernos físicamente, de mantenernos físicamente, mentalmente, mejorando cada día la parte física y lógicamente vivir cada día mejor, con una calidad de vida. Porque aquí, si yo les pregunto, todos queremos vivir bien, todos queremos estar sanos. Todos queremos, tal vez muchos se enfocan en la parte económica, sin embargo, lógicamente es esencial, primordial, ayuda muchísimo, sin embargo, no lo es todo. Necesitamos y queremos tener una calidad de vida sana, donde yo pueda disfrutar. Y de ahí es lo importante que empecemos a fortalecernos día con día. Algo muy importante que les iba a decir, recuerden cualquier comentario, cualquier duda, cualquier consulta, háganlo por medio del chat. Este espacio es para ustedes, por favor. Y para nosotros es muy importante poder escuchar esos comentarios, poder leerlos más bien. Esa fortaleza no significa ser indestructible. O sea, ya porque yo tengo fortaleza mental, ya yo porque estoy empoderada, ya porque yo considero que puedo salir adelante, y he salido adelante, y he demostrado de muchas maneras que puedo salir adelante, no significa que es indestructible. ¿Por qué? Porque las personas emocionalmente pueden tener, como se dice, podemos estar en una, en una, en un vaivén. Podemos estar. Y estamos en un vaivén. En un momento puede ser que María Fernanda se sienta muy bien, pero a la hora de pensar, ¡Ay, señor! ¿Pero qué va a pasar con esto y con lo otro? Me voy a trazar acá, me voy a... Pero bueno, emocionalmente tengo que tener fuerzas, tengo destrezas, y tengo que desarrollarlas de la mejor manera para seguir adelante. Porque María Fernanda tiene que seguir siendo madre, tiene que seguir siendo hija, tiene que seguir siendo pareja, tiene que seguir siendo amiga, tiene que seguir siendo producente, tiene que seguir siendo trabajadora. Y esos recursos los voy incorporando yo a mi vida. Esos me van a ayudar a tener una actitud más adecuada para manejar de mejor manera y más efectivo. Y sea más efectivo en cualquier situación y la pueda enfrentar y salir avante, no importa en cuál esté. Llámese pandemia, porque en este momento puede estar en una pandemia, pero también puedo estar en este momento con problemas matrimoniales, problemas de pareja. O puedo estar teniendo problemas laborales. Y de ahí va a depender la experiencia que yo tenga, ahí va a depender todas mis emociones, todo aquel control que yo tenga para poder salir con mayor fuerza, con mayor poder. También tener esas redes de apoyo, cuentas, es sumamente importante. Esos recursos, esos instrumentos que en este momento nos fortalecen. Y eso va a tramitar y nos va a ayudar con las emociones a poder procesarlas y a ser un potenciador más fuerte para nuestras vidas. Y de ahí va a llegar la fortaleza mental, va a llegar el momento de decir, no es que busquemos lógicamente situaciones difíciles, pero sabemos y tenemos seguridad de que no importa la situación que llegue, nos duela y voy a reconocer que me puede doler y voy a reconocer y voy a entender que es válido sentir, sin embargo sé que voy a salir adelante porque tengo control de mi mente. ¿Y cómo voy a tener control de mi mente? Generando conciencia y siendo conscientes de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestros sentimientos y emociones. El primer paso primordial es analizar tus pensamientos. ¿Y cómo los analizo? Primero tengo que conocerme para saber por qué yo estoy sintiendo o estoy pensando de esta manera, teniendo compromiso, sabiendo el comportamiento, dándole importancia a esos resultados. A partir de esto es donde yo voy a ir haciendo cambios. A partir de esto es donde yo voy a tener un cambio real e importante para mi vida. Yo necesito tener objetivos, yo necesito también tener y ser consciente de mi identidad. Yo necesito también ser consciente y saber que si no tengo una actitud y no tengo fortaleza en esa actitud y en ese comportamiento o en esa manera de decidir las cosas o de enfrentar las cosas, mi fuerza mental va a estar débil, no va a estar fortalecida, no voy a tener la capacidad de poder o las fuerzas de poder enfrentar dicha situación. La salud física, la salud emocional, cuidar nuestro cuerpo, nuestros alimentos, hacer ejercicio, como ya lo decía anteriormente, dormir, tener moderación y equilibrio en el aspecto físico también ha venido sucediendo que muchos, diga, solo la parte física, ¿verdad? Y también hay que tener control en la parte emocional. Los extremos también es preocupante, las dietas también son preocupantes cuando nos vamos a los extremos, porque podemos también sufrir trastornos alimenticios. Hay situaciones que nos dañan, debemos de saberlo, debemos de comprender. Hay que evitar esas actividades de peligro que ya cada uno, nosotros sabemos, se está dando también mucho, que están acudiendo mucho a tomar licor, algunas otras drogas, también por esta situación. Con mayor razón, entendamos, comprendamos la situación, enfrentemos lo que estamos viviendo, enfrentemos esas emociones y saber que acudir a eso no nos va a hacer nada, nada no va a hacer nada sano, ni física, ni emocionalmente, y más bien nos va a traer más problemas. La salud emocional también es sumamente importante, porque es parte del bienestar, tanto espiritual, físico, emocional, en todo aspecto. Las decepciones, la tristeza, también es parte de nuestras vidas. Y no significa que no debamos de tener tristezas o en algún momento estar tristes o decepciones. Eso es parte de lo que nos enriquece y fortalece cada vez a nosotros, para poder nosotros ver las cosas de diferente manera. Muchas personas, por ejemplo, tal vez han llegado y nos dicen, Fernanda, es que si yo hubiese tenido esta edad hace cierto tiempo, hubiese sido tan diferente las cosas. Y tal vez no, tal vez hubiese sido lo mismo. La diferencia es que vamos aprendiendo, vamos fortaleciendo nuestra mente, y vamos aprendiendo de aquello que tal vez para algún momento fue difícil, pero en ese momento no lo supe, o no estaba fortalecido, o no tuve la capacidad de enfrentarlo de diferente manera. Tenemos sentimientos de tristeza, de desesperación, de ansiedad, de depresión, en muchas situaciones. Debemos de hablarlas, no las guardemos. La mente, el cuerpo, son dos dimensiones que se pueden distinguir, sí, se pueden distinguir, pero no se pueden separar. La mente y el cuerpo no se pueden separar. Por eso la mente está presente en todo lo que pensemos, en lo que sentimos. Lo que sucede, todo aquello que está en nuestros órganos, todo aquello que sucede en nuestras células, va a afectar nuestro organismo en general. El pesimismo es una actitud muy dañina. Ya lo habíamos hablado en algunas otras ocasiones que hemos hablado sobre la mente en sí y el cerebro. La actitud muy dañina, muchísimo, hace muchísimo daño. Tiene, puede causar hasta muerte de neuronas, y puede llegar a causar muchas patologías, o nos puede dar muchas enfermedades posteriores al no poder nosotros controlar las emociones. La parte, esta es la mente que puede llegar a alterar muchos organismos de nuestro cuerpo, muchos sistemas. Se dice que el 60, el 80% de las enfermedades que padecemos tiene relación directa. Vean, no es un porcentaje bajo, es un porcentaje muy alto. Y esto es un estudio de un médico, relacionado directamente con las denominadas emociones tóxicas o emociones negativas. La desesperanza, la angustia y las sensaciones de impotencia. Qué triste poder nosotros saber que esto es parte de lo que estamos viviendo hoy. Estas emociones son parte de las que estamos viviendo. Y no significa que, sí, es parte de lo que nos enferma, pero yo necesito saber controlarlas. Si estas emociones me controlan, tengamos plena seguridad que nos vamos a enfermar. Y por eso es que es tan importante. Ya para ir finalizando, 12 cualidades de las personas con fortaleza mental. No le temen a la soledad. No le temen a muchas cosas porque saben que pueden enfrentarla de la mejor manera. No viven del pasado, viven del presente. No intentan agradar a todo el mundo. Están constantemente, primero pensando en mí, posteriormente en los demás. Porque si yo estoy bien, los demás posteriormente van a estar bien. No sienten que la vida les deba dar o no se sienten pobrecitos. No esperan resultados inmediatos. Van construyendo. Si no fue hoy, va a ser mañana, pero yo voy construyéndolo. Y vivo feliz este momento. No tienen miedo al cambio. Y si tenemos miedo, no importa. Enfrentamos las cosas de la mejor manera. Enfrentando ese temor. Con pensamientos positivos, con herramientas esenciales. No pierden el tiempo. No critican. No abandonan. Asumen responsabilidades y asumen riesgos. Siempre eligen cómo sentirse bien y tienen una sumamente importante y alta resiliencia. Otras recomendaciones importantes para tener una buena salud mental. Manténganse activos. Descansen. Coma bien. Hagamos vida social. Divertámonos. Seamos también. Gestionemos tiempo para cada uno de nosotros. Comuniquémonos. No estamos solos. Relajémonos. Pongamos objetivos. Y necesitamos también pedir ayuda. Somos personas. Somos seres humanos. Somos personas sociales. Y por ende necesitamos ayuda. Sería esto de mi parte. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Este es un espacio, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Para que aprendamos. Para que fortalezcamos cada vez más nuestra mente. Y le doy el pase a mi compañera, Erika. Aquí estoy, Fer. Hola, Erika. Hola, Fer. Bueno, Fer. Gracias, ¿verdad? Nuevamente porque toda esta información actualmente es muy importante, ¿verdad? Antes de entrar rápidamente como a ciertos detalles o a ciertas informaciones importantes, voy a leer un mensaje en Facebook. Dice, María Cantillano, qué difícil lo que acaba de decir en la parte del personal médico. Más con lo de ayer, la próxima apertura. Lo único que le diría a ellos es mucha fortaleza y abrazo solidario al estar en la primera fila. Totalmente, Fer. Ahorita hemos visto noticias donde ha incrementado lo que es el cansancio, la fatiga. Y que realmente muchos de nuestros compañeros, debido a todo esto que estamos pasando, han perdido la fortaleza mental. Y bueno, siempre es bueno, como decía usted, el silencio no es positivo. Siempre es bueno hablar, siempre es bueno buscar ayudas. Si nosotros nos sentimos bajoneados, como dicen, nos sentimos sin fuerzas. Tenemos síntomas donde realmente nos mostramos que no somos nosotros. Busquemos ayuda, busquemos que nos escuche, como lo decía usted. Ahora, busque un doctor, busque un compañero. El apoyo familiar es muy importante, pero a veces nosotros necesitamos apoyarnos en personas que a veces ni siquiera creemos que nos van a brindar ese apoyo, ¿verdad? Y como todo es posible a la medida que nosotros creamos que es posible. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que hay que tener la actitud y hay que salir, enfrentar esto y verlo como un aprendizaje. Podemos decir que es fácil para nosotros, que muchos estamos en casa haciendo teletrabajo, porque en realidad para ellos que están ahí enfrente, para mí es de valientes y es de admirarlos por todo esto que están haciendo. Y la verdad, esa fortaleza que muchos tienen, que sí lo tienen, contagiarla con otros compañeros que nosotros veamos que no la tienen, que están un poquito, que en esa parte están un poquito más débiles. Correcto. Así es, Erika, como usted muy bien lo dice, es sumamente importante y como muy bien lo estaba diciendo anteriormente, debemos de fortalecernos. Y lógicamente estos compañeros, y que yo los admiro y sé que sé todo, yo sé con el amor que lo hacen, la fortaleza, el poder saber que yo tengo, que puedo contar con un compañero, que Erika, si yo necesito llegar y llorar porque no sé qué hacer, porque siento impotencia hacerlo, buscarlo, no estamos solos. Erika, usted lo decía ahora, ok, nosotros estamos haciendo teletrabajo. Como yo les decía anteriormente, pero en este momento nosotros estamos en la primera línea, en la parte emocional. Erika, también necesitamos desahogarnos. También necesitamos, ¿por qué? Porque a pesar de que estamos en casa, tenemos todas estas emociones. También tenemos miedo a enfermarnos. También tenemos miedo a que si tengo que ir al supermercado, tengo que llegar a mi hogar y si está mi mamá, si es adulta mayor, o si están mis hijos, mi pareja, todas estas cosas son partes esenciales. Y no solo esto, Erika, traemos a flote lo que es la situación de la pandemia, pero toda la vida en sí en general, todo lo que nosotros tenemos que pasar, que si estoy mal con mi pareja, que si tengo problemas con mis padres, que si tengo problemas en el trabajo, ¿cómo he fortalecido yo mi mente? ¿Cómo he sido yo capaz de poder enfrentar problemas de trabajo, pandemia, problemas familiares, problemas de pareja y problemas con los hijos? ¿De qué manera fortalezco yo? ¿Cómo lo hago? Erika, solo cambiando de actitud, solo enfrentando mis miedos, solo enfrentando mis emociones, enfrentándolas y lo más importante, saber que son importantes para mi vida, reconocerlas y darle un control, un giro diferente. Totalmente, Fer, la verdad es que, como usted bien lo dijo, los compañeros que están enfrente de esta pandemia, en la primera línea, en los centros de salud, están pasando por situaciones bastante duras, pero hemos visto también que muchos son muy fuertes y tienen una mentalidad muy fortalecida. Y bueno, que hablar, como les estaba comentando, el teletrabajo, ¿verdad, Fer? De una u otra forma, nosotros acá en casa estamos cumpliendo muchos roles y hay cansancio mental, hay irritación, hay ira, ¿verdad? A veces incluso hasta la convivencia en familia hace que nosotros desnuyamos esa fortaleza mental. Y bueno, ya después viene una ola de emociones que hacen que nosotros veamos las cosas de una forma negativa, del no puedo, no puedo vivir con mi familia, no puedo hacer eso, no puedo, ¿verdad? Entonces, como usted bien lo dice, todo está en la actitud y como nosotros veamos las cosas. Porque las únicas personas que realmente pueden rehacer o hacer esos cambios somos nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, Fernanda, muchísimas gracias por esta información. Y bueno, vamos a darle el menú de mañana. Claro, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eriquita, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y como muy bien lo dice Eriquita, con la revista de mañana, los temas que son sumamente importantes, esenciales, como todos los que damos, con todo el amor de nosotros para ustedes. Eriquita, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí siempre. Igualmente, Fer, un abrazote. Bueno, a las 9 de la mañana de mañana 28 de agosto, tenemos Fortalezco los vínculos en mi burbuja social. A las 10 de la mañana tenemos más calidad de vida a lo largo de la vida. Y a las 11 de la mañana tenemos cuando piensas más en el otro que ti mismo. Bueno, temas que realmente siempre son valiosos, escuchar, motivarnos y orientarnos y encontrar en nosotros que con mucho amor le dedicamos a ustedes. Realmente que se orienten y se apoyen en todo lo que es la revista matutina. Y bueno, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Recuerden ser siempre positivos y ser valientes, utilizar todos los protocolos necesarios. Y bueno, feliz almuerzo para todos. Bendiciones, que tengan un lindo día. Y bueno, feliz almuerzo para todos. La embajadora Sharon Day ha sido una persona indispensable en esta donación. Ella ha movido cielo y tierra para hacerlo una realidad. Y se recibieron hoy de forma oficial por parte de la institución. Cada una de estas unidades tiene piso, tiene aire acondicionado, tiene instalación eléctrica con iluminación, tiene generadores eléctricos, vienen con ventiladores mecánicos, cuatro en cada una de las unidades. Y cada una puede hospitalizar a 40 pacientes. Entonces, entre las tres estamos hablando de la posibilidad de atender 120 pacientes, sean COVID o no COVID. La gran ventaja que tienen estas unidades móviles es que se pueden armar y desarmar muy rápidamente y se pueden transportar a cualquier punto del país. Entonces, de acuerdo a la realidad que estemos viviendo en el momento, podemos ir asignando de una forma muy flexible la atención de los pacientes en el lugar correcto donde haya mayor beneficio de una de estas unidades. Así que agradecemos enormemente esta donación por parte del gobierno de los Estados Unidos que hace hacia Costa Rica y por ponernos en una posición tan prioritaria para recibir este equipo justo a tiempo cuando más lo necesitamos. Hoy nos estamos honrados aquí con la Caja para presentar esta donación de esta maravillosa tinta, una de las tres tintas que los Estados Unidos están donando a Costa Rica en maravilla y en maravilla mientras nos luchamos por la pandemia, la COVID-19 y queremos agradecer a nuestros amigos de South Conferencia y a nuestro equipo de ODR y a nuestra toda la embajada para hacerlo todo posible. Así que gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vive bien. Nuestro canto es excelente y vibrante, es el himno de un mundo mejor, donde todos se encuentran a paro, en la ley que le da protección. Somos fuertes soldados modernos, de una hermosa función nacional, que protege a los hijos del pueblo, o que asciende el seguro social. Por la patria más grande y hermosa, por la fe que podremos ampliar, el seguro social es grandioso, garantía de un mundo mejor. Nuestro canto es solemne y vibrante, es el himno de un mundo mejor, Donde todos se encuentran a paro, en la ley que le da protección. Somos fuertes soldados modernos, de una hermosa función nacional, que protege a los hijos del pueblo, o que asciende el seguro social. Gracias por ver el video.